Ay mamacita Ha pasado ya un tiempo Desde que tú Te fui Y yo sigo aferrada A tu recuerdo Pues no hay caso A contener A ver queremos escuchar un grito bien fuerte Venga Que ella mío no será Y de ese amor que yo Hace el sol Hoy me tenga que olvidar Hoy me tenga que olvidar De tu amor Todo eso lo he intentado Irme a dormir y no soñarte Despejarme y no acordarte No, no es tan fácil Olvidarme de tus besos Pero no, no es tan fácil No, no es tan fácil No se oye Olvidarme de tu amor Y si crees que estoy pensando en ti Ay, por si Una canción más para todos ustedes Es que toda vida Pensé que yo Cuánto podría olvidarte No, no es tan fácil No, no es tan fácil Olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor Olvidarme de tu amor Me está muriendo Y me hacía que mi amor Están muriendo el corazón Te está muriendo el corazón Me está muriendo el alma Y sin ti no lo sé vivir Tú a mí me dejaste a mí Te gritan Tu regreso le pido a Dios No pierdo la esperanza Me está doliendo el corazón Me está doliendo el alma Esta canción para recordar Me marqué debajo Y me se pedió Cuando tú te alejabas Y mis ojos se dieron marchas Y mi boca y mi boca Pero yo no sé qué nada Al mirar de mi espada Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Yo me armé valor y me amarré el corazón Para que te alejabas Como dice De este lado no los oigo Y no pude decir nada Y no pude decir nada Y no pude decir nada Y aunque quise Suplicar Que te quedara Yo dejé que te marchara Y no pude decir nada Y no pude decir nada Y no pude decir nada Gracias por ver el video.